Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Comebol Libertadores, Colo-Colo de Chile, con el jugador Insaurralde y el entrenador Gualberto Jara. Pasamos a las preguntas. Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez. ¿Qué fue lo más difícil del partido que no le permitió llegar tanto al arco rival? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, con respecto al partido, la verdad que el primer gol a los pocos minutos de haber empezado el partido te descompagina un poquito el plan de partido que teníamos. La verdad que los goles de ellos fueron más errores nuestros que aciertos de ellos. Después, con respecto al juego, nos costó mucho el primer tiempo adaptarnos al campo de juego. Estuvimos muy imprecisos. Y bueno, el segundo tiempo creo que salimos de otra manera. Pero así y todo creo que nos costó los 90 minutos. No generamos tantas situaciones de gol. Y bueno, pero bueno, sabíamos que iba a ser así. La verdad que la Copa Libertadores ningún equipo te regala nada. Todos los partidos son una batalla distinta. Estamos bien posicionados. Pero sabiendo que no nos tenemos que relajar. La siguiente semana tenemos un partido también. Otra batalla contra Peñarol. Y bueno, tenemos que ya a partir de mañana enfocarnos en eso. Y dar lo mejor para lo que viene. Cristian Alvarado, Radio Agricultura. Por funcionamiento del equipo en el plano local internacional, ¿Colo-Colo está en deuda? ¿Cómo? Por funcionamiento del equipo en el plano local internacional, ¿Colo-Colo está en deuda? Mira, te voy a hablar solamente del plano internacional. Estamos bien posicionados. Te vuelvo a repetir, la Copa Libertadores es muy difícil. Tenemos seis puntos. La Copa anterior a esta altura teníamos un punto. Así que tenemos que enfocarnos. Sabiendo que hay muchas cosas por mejorar, por corregir. Pero estamos en carrera. Tenemos muchas chances. Entonces, no nos tenemos que relajar y seguir de la misma manera. Todos los partidos son distintos. Y como dije, a partir de mañana enfocarnos en primero en el plano local. Que tenemos un partido realmente duro, difícil. Y ahí sí que por ahí estamos muy abajo en la tabla. Pero también es el contexto. Estamos en una situación muy difícil. Lamentablemente, sufrimos muchas bajas, muchos lesionados. Y bueno, pero bueno, hay que enfocarnos a partir de mañana en el partido del sábado. Que es el torneo local. Pero bueno, acá estamos para hablar de las Libertadores. Y bueno, eso es lo que... ¿Dónde estuvo la superioridad rival? ¿Cómo? ¿Dónde estuvo la superioridad rival? Creo que la diferencia la hicieron en los primeros minutos. En el cual te dije que fue más desconcentración nuestra que virtud de ellos. Nos hacen el gol en una pelota parada. Los cinco minutos de juego. En el cual después se hace muy difícil. Y te vuelvo a repetir. Nos costó adaptarnos al campo de juego. ¿Listo? Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Rodrigo Gómez, Radio Cooperativa. ¿Pesaron mucho los goles y las lesiones para el resultado final? Perdón, no lo entendí. Perdón. Bueno, sí. Es algo que nos complicó, ¿no? Pero realmente no empezamos bien el partido. Ya a los 15 minutos estábamos con dos goles en contra. Y eso nos complicó mucho, ¿no? Y luego sobrevinieron también las lesiones que nos complicaron y nos limitaron bastante. Fabián Morales, Mega, ¿cómo piensa solucionar las numerosas bajas por lesión de cara al torneo local pensando en la mala posición en que se encuentra el club? Bueno, tenemos que evaluar ahora, en las próximas horas, ¿no? A todos los jugadores que terminaron con ciertas molestias físicas, lesiones, para luego definir con qué podemos contar para el partido del sábado por el campeonato, ¿no? Primero tenemos que evaluar y tratar de recuperarlos de la mejor manera para posteriormente definir. Cristian Ávila, de Radio ADN de Chile. ¿Por qué no ingresó Nicolás Blandi siendo una de las alternativas del ataque? Porque en el entretiempo, en el calentamiento, resintió una molestia física y no pudo ingresar a causa de ello. Flavio Darín, ESPN, todo lo que usted ha expulsado con una estrategia durante la semana cayó antes de los 15 primeros minutos con los goles paranaenses. Sí, por eso dije al principio, empezamos perdiendo el partido, ¿no? En una jugada de pelota parada que nos anticipan y creo que fueron ambas en situaciones de autogol, digamos, ¿no? Y bueno, ahí ya se nos complica el partido, ¿no? Y luego no nos adaptamos, digamos, tanto al campo de juego como también al juego del rival en el primer tiempo y nos costó mucho. Tuvimos muchas imprecisiones en los pases, en tratar de jugar en campo rival y eso nos complicó bastante. El segundo tiempo mejoramos, pero también ya se hizo muy difícil. ¿Los cambios no eran el resultado que esperaba para volcar el juego a su favor? Con el cambio cambiamos un poco nuestra figura táctica de manera a tratar de jugar un poco más arriba, tratar de tener un poco más la pelota, de jugar más en campo rival. En cierta manera lo conseguimos, pero vuelvo a repetir, la imprecisión no nos permitía llegar con más claridad al área rival y generar situaciones de gol que la tuvimos muy pocas, ¿no? Gracias. Buenas noches. Buenas noches.